Bueno señores, ahora vamos a hacer el último ejercicio con respecto a los ciclos Y dice, programa que simule dos salones con 20 estudiantes cada uno Generar notas aleatorias y calcular el promedio de cada salón y del colegio completo Entonces, vamos a hacer ciclos anidados Entonces vamos a comenzar Primero que todo vamos a acumuladora Un acumulador que comience en cero, es decir, para que me acumule estas notas Y vamos a decir, un acumulador a dos que comience en cero también Bueno, yo puedo colocar acá punto y coma, pues no me restringe nada Y en este caso vamos a insertar, bueno vamos a mostrar, es decir, colegio los pinos Colegio los pinos Entonces en este caso vamos a insertar un ciclo Un ciclo para, que vaya desde una variable i Que comience en 1 Y que esta variable sea 2 Porque recordemos que son dos colegios Y obviamente vamos a quitarle ese paso Vamos a quitarlo acá Y vamos a insertar lo que tiene que ver con Bueno, en este caso esta acumuladora que tengo acá Vamos a insertarla acá ¿Sí? Y esto me va a mostrar un mensaje que diga, por ejemplo Salón En este caso me va a mostrar el salón con su respectiva variable Y posteriormente vamos a insertar un nuevo ciclo con una variable j que comience en 1 Y vaya hasta 20 Son hasta 20 estudiantes Y voy a ahorrar con el paso 1 porque yo ya sé que es de paso 1 A continuación pues la nota para cada estudiante va a ser igual a zar Y como ya hemos visto en un video anterior Va a ser de 5 más 1 Es decir, de 1 a 5 va a ser la nota Y como yo debo ir acumulando esas notas Entonces, bueno, pero antes voy a mostrar acá Voy a mostrar la nota del estudiante En este caso del estudiante Y en este caso se va a hacer del estudiante j Coma Es Entonces acá muestro su respectiva nota Que va a ser nota Y a continuación pues el acumulador Va a ser igual a acumulador Más nota Aquí voy a meter lo que tiene que ver con la nota Posteriormente, mire ese mismo contador Va a ser lo siguiente Entonces El acumulador va a ser igual a ese mismo acumulador Más Lo que tiene que ver con la nota también Entonces Vamos a dejarlo ahí en ese campo Posteriormente al finalizar el ciclo Yo digo que Lo siguiente, mostrar El promedio Del salón En este caso va a ser El salón Y porque son dos salones Lo que vamos a colocar aquí es Entonces Vamos a hacer una pequeña operación Y es que va a ser Igual a acumulador A la suma de todas las notas Sobre los 10 estudiantes Que, bueno, los 20 estudiantes Que aparezcan en el primer salón Y luego voy a mostrar Por último El promedio Del colegio Es Entonces Acá Vamos A mostrar Lo que tiene que ver con El acumulador Y en este caso Vamos a dividirlo por 20 Y 20 Son 40 Y ahí ya obtenemos El resultado Vamos a ejecutar este programa Y como podemos ver Nuestra nota El salón 1 Y el promedio Entonces El promedio Es 2.85 Y el promedio Del otro es 3.35 Vamos a Ubicar aquí Digamos Rápidamente La calculadora Y vamos A sumar Lo que tiene que ver Son 3.35 Entonces sería 2.35 Y vamos a sumar La nota Que equivale A 2.95 Más 2.95 Damos igual Y esto lo vamos a dividir Por 2 Es decir 2.65 Y Vemos que Equivale A 2.65 Entonces Estos promedios Son muy Muy reales Y Así ya tenemos Las notas De nuestros estudiantes En dos salones En un colegio En un colegio En un colegio En un colegio En un colegio